¿Quieres probar suerte abriendo cajas con skins increíbles? Visita SkinClap y con el enlace de la descripción tenéis un 10% en las 3 primeras cajas Cajas con Dragon Lords, cuchillos y mucho más SkinClap, tu página de apertura de cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Estaba chicos y chicas duchándome, poniéndome el pijama Y de repente veo, han metido el escudo en CSGO Evidentemente en el modo de Battle Royale Pero chicos y chicas, eso me trae recuerdos al 1.6 Por lo tanto, vamos a probarlo, vamos a hacer travesuras Vamos a probar su punto fuerte, su punto débil es todo en este vídeo Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver el escudo en CSGO ¡Let's go! ¡Esto va muy lento en Noros! Esto va muy lento, vale, le voy a dar caña, le voy a dar caña A ver ¿Otra pistola? No, taser, es un taser ¡Vamos en Noros! ¡No! El taser no... el escudo no para el taser ¡Ay, no, 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 no! Repetimos, esta no ha valido Y ya estamos en el mapa de Siroco Así que vamos a darle caña al escudo, chavales Y hoy os he traído un invitado muy especial para el escuadrón tortugas Norus, ¿qué tal compañero? ¿Qué pasó, amigo mío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Como veis, elegimos la posición donde caer Luego el escudo Y yo creo en Norus que lo más fácil sería ir a por lo de la derecha Si vemos que lo del tanque está más fácil, vamos a por ello Lo que queremos hacer es probar el escudo evidentemente Para que veáis si está OP, si está bien, si no También para que nos recuerde un poquito al 1.6 Lo hemos testeado un poquito y hemos visto que quita 50 de vida un impacto, ¿vale? Es lo único que sabemos A ver, no veo a nadie Vale, los veo por el puente Norus y por la zona de tanques Voy contigo, ¿eh? Vale Venga, vamos al lío, va Voy Que por cierto va súper lento, ¿eh? Con el escudo en la mano Sí, sí, sí Se va súper, súper lento Vale, por la derecha hay uno, supuestamente Sí, se están dando ahí Yo ya me lo pongo Vale, por la izquierda también Vale, por la izquierda los ves, ¿no? Aquí hay uno cerca de Norus ¿Lo ves? A mi derecha, a mi derecha ¿Vale, vale? Vale, vamos a por él ¿Vale? Se ha caído abajo Se ha caído abajo el mongolo ¿Dónde está? Aquí, aquí, conmigo Vamos, Norus, vamos Esto va muy, muy lento, tío Vale, le voy a matar, ¿eh? No, 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 que no tengo balas, Norus, cobreme ¿Dónde saco la pistola? Vamos, Norus Pues es imposible, ¿eh? Hostias, tío Es imposible alcanzar aquí con el escudo, ¿eh? Vale, por aquí hay uno, ¿eh? ¿Lo haces? Sí, 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 sí ¿Dónde está, tío? Y el otro está reapareciendo, ¿eh? Viene atrás de mí Con un cuchillo Vale, vale, vale ¡Vamos, Norus, vamos, vamos, vamos! ¡En nuestro momento! ¡Vamos! ¡Quiébralo! ¡Vamos! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Sí, atoró! ¡Ha renacido el otro! ¡Ha renacido el otro! Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Vale, detrás ¡Oh! Tengo un martillo Vale Yo tengo... ¡Oh, aquí viene el otro! Vamos a por este, ¿no? ¡Mírale! Sí, sí, sí ¡Huche, huche, huche, huche! Una bala Uno ¡Respawneo! Vale ¡Venga, venga! ¡Oh, lo mato, lo mato! Dime que lo matas ¡Vale, vale, vale! ¡Hostias! El equipo tortuga está funcionando Vale Aquí tengo Una... Vale, tengo una P2000 yo ¡Viene el otro! ¿Vale? Ahí lo tienes Vale, muerto ¡Venga, vamos, Enorus! ¡Vamos! Vale, a ver Tú tienes... ¡No, no! ¡Aquí otro, aquí otro! ¡Otro conmigo! Vale ¿Lo mato por la espalda? ¡Bien, Enorus, bien! El escudo Es que engaña, ¿eh? Lo que quiero ver A ver cómo funciona con esto Vale, vale ¿No te baja? Pues no baja mucho, ¿eh? ¡Con paciencia, Enorus! ¿Tú te conoces el dicho de Con paciencia y saliva todo entra? Pues lo he dicho ¿Tienes vida? ¿O pido? Sí Vale ¿Me puedes dar? ¿Tú quieres? Sí, necesito, necesito Vale Aquí Ok, perfecto Dale ¿He pedido Kevlar, que no tengo? Yo también Y voy a ahorrar por un scout, ¿eh? Vale Tengo dos mil Aquí hay mucho... Vale, por ahí se puede pillar una pistola Bueno, comienzo Insuperable, ¿eh? Hemos hecho el retrasado con el escudo Todo lo que hemos podido y más Oye, pero ese como exploit que puedes hacer De que uno se muere rápido entrando Y otro hace tiempo Y luego tú spawneas Y así Claro, claro Está bueno A ver Si me das el escudo, gracias Ya lo tengo Vale, quedan seis enemigos con vida Vamos Vale Yo quiero de esas Vale, sí, cógelas Vale Tengo mil seiscientos dólares Enfrente tenemos gente, ¿vale? Deberíamos tener gente Sí Esta zona es muy campera encima Yo debería irnos arriba Yo voy a ir con el escudo Para esto sí que puede servir el escudo, ¿sabes? Para limpiar zonas Para esto sí que viene de puta madre el escudo Sí Vale Ah, solo con mi siete expuesto Por aquí no veo a nadie Claro, aquí hasta que encontremos a alguien Vale, enfrente, enfrente, Norus Voy ¿Lo ves? Levaita con el ajudo Sí, sí, enfrente mía 90 Le dio uno Tiro flash Muertísimo Squad eliminada Perfecto Mira, aquí hay un arma aquí atrás, ¿eh? No sé si la quieras Yo pido scout Eh, vale ¿Cuál? Eh, ahí en el mapa Ahí lo tienes Ah, vale No, no, pero hay un supply drop Vale, cerca Vamos a matarle Con la P250 y el escudo Se les estamos reventando Les estamos Vamos Jodiendo Oye, sobró esta, ¿eh? No sé si la quieras Eh, vale Ahí de soporte Viene mi scout Si quieren esperamos un poquito Vale A que venga Para que no me voy a agarrar ahí Uy, que me caigo, loco Vale Lo que sí quiero probar en Norus Y creo que lo voy a pedir No se puede pedir, tío Es lo de las minas bomba Pegarlas al escudo Y que hagas un kamikaze Ah, ya, ya Eso hay que hacerlo, ¿eh? Eh, no Creo que no Si no Nada más en cajitas amarillas Si veo una, te aviso Vale Nosotros vamos limpiando mapa Por aquí pone que hay una caja roja Pero no sé dónde Ah, es subterráneo Vale, es subterráneo Pues nada Cuatro enemigos con vida Ah, abajo, abajo ¿Dónde? Atrás de la piedra grande Vale De esa hay un tipo Vale Pues nada Ya lo vi Espérate Espérate Que se la quiero liar En Norus Vamos, vamos En Norus Está por ahí ¿Dónde es? Yo no tengo Ah, por ahí está Te lo juro Pues no le veo Hostia, por detrás Lo veo ¿Tuyo? Me metí uno ¿Vale? ¿Le baito con el ajudo en Norus? Sí, 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 sí ¿Vale? No lo veo ¿Dale? ¿Me viene Norus? Pelea, 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 pelea Le di uno Le rompí el escudo ¡No! Mátalo, mátalo Le rompí el puto escudo No sabía que se podía romper el escudo Estamos aprendiendo muchas cosas, chavales Demasiadas Buena, Norus Pero queda el otro Claro, queda el otro cumplida ¿Oye, puedes revivir o...? Sí, sí, revivo, revivo Cinco segundos Te espero, te espero Mira, ahí hay un drop, ¿eh? Sí, de hecho quiero caer ahí A ver dónde estás Aquí, vale Por ahí tiene que caer el drop ¿Vale? ¿Dónde ha caído el drop este? Eh... Ahí está Aquí, en el minimaporte Tengo enfrente Diez metros Vale, tengo yo ¿Es aquí, no? ¿O por debajo? Eh... Vale, sí, por debajo Vale Toma Me dejo las... Estas Vale, un SG Vale Pues voy a pedir el armor Voy a pedir el este Yo ya pido de todo Pido mobility Yo he pedido de todo En Norus Estás gordo, ¿eh? ¿Cuánto traías? ¿Cinco millones? Eh... Te imaginas Ok A ver, hay gente enfrente No la veo dónde Pero en el minimapa Hay gente por aquí Vale ¿Tú cuánto dinero tienes? Yo doscientos Ya me acabé todo Vale ¿Dónde está el otro Que he pedido? Al... Al... ¿Le juro? Ah, vale, espera Y este es el que me tiene que venir Vale, este es el último Vale, para caer a selección Llame el este Vale Tenemos que hacer Un combaco con esto Sí Vale, Norus Voy a hacer una locura ¿Me sigues? Voy, voy, voy ¿Tienes paracaídas tú? Eh, no No, no tengo Puede ver Mira, si quieres me puedo Me puedes poner una más en close Y me subo ya a la torre Espérate Oh Oh Vale, tengo uno Tengo uno, tengo uno Tengo uno aquí Márcalo si puedes Aquí, aquí ¿Cómo se marca? Aquí Con el botón era el del mouse Pero no estaba aquí Enfrente hay uno Enfrente izquierda hay uno Vale Vale ¿Vale? Le metí otro, este vivo Mátalo ¡Mátalo! ¡Oh no! No puede ser Lo tengo que matar, tío Lo tengo que matar así Resucita, tío Intenta hacer la locura Vale, pues queda uno, tío Sí Vale, y aquí ¿Cuánto respawno yo? ¿Ya respawno? ¿Ya no? ¡Ah, no respawneas! Es verdad, no No respawneas, loco Oye, no, no Gana, gana, gana Uno Uno contra uno Vale Pues tengo que liarla, el Norus Trábalo A ver Yo dejo un scout, eh Por si lo quieres Digo, lo mejor así ¿Dónde estará el...? Vale, la has oído, ¿no? Va a estar encima de ti Creo que es encima de ti Vale ¿Lo viste? Le quiero vacilar, tío ¿Dónde se ha ido? Saltó, eh, creo Sí ¡Mátalo! He sido una partida, tío Mírale dónde estaba mirando Tío, quería agarrar el scout Digo, no sé si vacilarle Y pegarle una mina Pero digo, como se gire Y me reviente Oye, ¿cómo no te vio? Ni puta idea Porque soy un ninja, el Norus ¿Cuántos has matado tú? Yo maté Yo a seis Yo cinco Cuatro, partidazo Once kills Pues nada, chicos Espero que os haya gustado La verdad, hemos aprendido Bastante cosas Hemos matado con el escudo Hemos visto que se rompe Eh... Nos falta hacer Lo de las minas explosivas Pegadas al... Al escudo Sí Si reventáis el vídeo a like El próximo vídeo sería Norus y yo Troleando con el escudo Y probando cosas nuevas ¿Vale? A ver si os gustaría Pues nada, chicos Os dejo El enlace de Norus En la descripción Así que muchísimas gracias A todos por vuestro apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.